La de imagen, ¿esa la estás dando? No sé, apenas hace por ahí. No sé en audiovisuales también, pero hace por ahí dos años. ¿Usted reconoce estas fichitas, sí o quién? Claro, toda la vida. ¿Y cómo te va con el ajedrez? Más o menos, porque juego muy poquito. ¿Pero te gusta? Sí, está bien jugarlo a veces, está bueno. ¿Y cuando jugas, qué fichas seleccionas? Por lo general las blancas. ¿Para arrancar primero? Claro, las que piensan. Escoja pues un hermano. A ver, ¿cuál te gusta más de ellas? A mí, pues obviamente la que me gusta es la reina siempre. La reina, claro. Y la reina es la mejor. Bueno, hágale, pues vamos a coger la reina y al rey, pues para que no vaya a decir que no. Álvaro, ¿desde cuándo trucha frita? Bueno, pues yo estoy dibujando desde niño, ¿cierto? Pero realmente con, digamos, con este seudónimo, hace más o menos, sí, es como un alter ego, más o menos unos, ya unos, más de 15 años, ¿cierto? Con este, con este seudónimo, con este alter ego, digámoslo así, dibujando específicamente o muchas veces historietas autobiográficas. Pero yo vengo dibujando desde niño, lo que pasa es que no he parado. A mí me fascinaban los babapapás, yo no sé si era por su capacidad de cambiar de forma y eso. Sí, eran, mirá que esto eran unos personajes, esto era de televisión alemana, incluso el que está en la mitad, que es como negrito, peludito, ese era como el más triste, porque sentía como una diferencia con el otro, porque de hecho es peludo. Sí. Pero sí eran muy bonitos y cambiaban de forma, como vos decís, incluso ahí en la presentación del programa, ahí están como en forma de letras y todo era muy lindo esa animación. Sí, alguna vez, aquí hay otra, esta también te la traje porque un poco esta es el ingreso, esta es una de las primeras piezas que coleccionas. Sí, lo que pasa es que uno va evolucionando los gustos, ¿cierto? O sea, ese babapapá era de niño. Sí. Esto es un poquito más ya de terminando la adolescencia. Esta revista Metal Holland junto con otra revista que se llamaba Heavy Metal, esta es francesa, no tanto coleccionar, pero sí las veíamos por ahí de jóvenes, estoy refiriendo, digamos, de 16, 18, 20 años, porque aquí era muy difícil conseguir historietas. Conseguir historietas, aparte pues de las de Condorito y las de Calimán y las… Sí, se conseguían Condoritos, pero no coleccionaba yo mucho de eso, coleccionaba yo más bien revistas de Editora 5 y Editora Novaro, de reediciones de Superman, de Batman, que podías comprar en los puestos de revistas. Ahí dentro de tu currículo algo que es bien interesante y es cómo se junta la historieta con la historia. Vos decidís estudiar historia, o sea, la disciplina de la historia, sos historiador, sos docente universitario, trabajas en una universidad y estudiaste una carrera que, pues, de historia a historieta, pues, solo hay un cambio casi que verbal ahí, tipográfico. Es un cambio verbal, pero, pues, digamos, son disciplinas, bueno, a veces pueden parecer muy diferentes, ¿cierto? Claro. Yo empecé, digamos, con el dibujo y la historieta básicamente porque estudié, sobre todo, pues, porque era niño, no dejé de dibujar, como te dije ahorita, pero también porque estudié en un colegio en donde podía desarrollar una cosa llamada dibujo técnico. Ya. Entonces yo terminé básicamente el bachillerato como delineante de arquitectura, que es una profesión, pues, que ya no existe, ¿cierto? Porque eso ya todo se hace digital. En lo que llamaban las vocacionales, ¿o qué? Sí, pero esto era una cosa mucho más fuerte. Más elaborada. Fuerte, sí, porque había talleres de un día a la semana en el colegio. Vos salías ya graduado, pues, salías con un título de técnico, o fuera electricista, o fuera mecánico, o fuera delineante, pues, de arquitectura. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué te pasaste a la historia? Pues, mi papá toda la vida fue profesor de colegio y enseñaba sociales. Ya. Entonces, digamos que por un lado el asunto del colegio, mi papá quería que yo estudiara ingeniería o arquitectura, y además también el ejemplo, pues, de papá de ser profesor de colegio de sociales. Él era licenciado en español, pero quería que yo estudiara ingeniería, pero el ejemplo, pues, pesa mucho más. Entonces, yo por el ejemplo, cuando terminé estudiando historia, aunque yo hice media carrera de ingeniería civil, y por el lado, digamos, de ese dibujo técnico, me gustó la historieta. ¿Y qué pasó con la ingeniería? ¿Le empezaste a sacar derivadas integrales a los problemas personales o qué? Sí. No, no, yo estudié media carrera en la Universidad Nacional. En la Nacional. No, yo finalmente me salí porque no me gustaba, ¿cierto? Fue un problema, un poco un problema a veces con, fue un problema con mi papá, pero, pero creo que al final, pues, él lo entendió, ¿cierto? Porque uno hace lo que a uno le gusta, más que lo que se suponía para él hacer dinero. Ya, ya. No, y está muy bien que hayas caído en ese mundo porque la caricatura tuya, tu historieta, es bien particular. Yo quiero que hablemos de este personaje. Si mal no estoy, esto es como el inicio de una de tus figuras principales, ¿no? De una serie, digamos, de historietas que yo hago, que se llaman Cuadernos Gran Jefe. Sí. O sea, incluso muchas de las cosas que yo, pues, que uno hace, digamos, en el mundo artístico, digamos, o en alguna manifestación, son malentendidas. Entonces, hay gente que cree que yo le puse Cuadernos Gran Jefe porque yo soy el jefe o tengo un ego muy grande, no sé. O sea, es básicamente porque en la historieta de John Kennedy, en la novela de John Kennedy Tool, Ignacio Reilly, que es el personaje principal, que es una novela increíble, escribe sus diarios en unos Cuadernos Marca Gran Jefe. Ok. Entonces, son unos diarios personales. Entonces, a mí me pareció que para sacar una serie... Aquí tenemos varios de ellos, ¿no? Sí, me pareció que para sacar una serie, digamos, de historietas o de revistas de historietas, el nombre de Cuadernos Gran Jefe me parecía que quedaba muy bien, porque era justamente unos diarios, digamos, de un personaje que es Trucha Frita, que ahorita hablábamos que es más o menos, que es mi alter ego. Claro. A mí me... pues, yo he pensado muchas cosas cuando leo tus tiras diarias en el periódico El Colombiano, pero quizá lo que más me interesa del trabajo es esa capacidad de evocar asuntos pequeños que eventualmente parecen salidos de un pequeño accidente en el día o de una situación anodina, quizá no son tan importantes para el mundo y la discusión de los tabloides como el asunto de la política y el asunto de la moda o el asunto también de, ¿por qué no?, del deporte, que le damos tanta atención, le brindamos tanta atención. Y de eso quiero que hablemos cuando volvamos. Vamos a iniciar viéndote dibujar, parece muy interesante eso. Y vamos a hablar de la temática de tu trabajo, Álvaro. Bueno, definitivamente, Álvaro, el dibujo técnico te sirvió mucho. Pues yo también estoy ingeniería, ingeniería mecánica, y era la mejor materia, por lo que me pasé para artes, yo creo. Bueno, pero este tema de la forma como trabajas, yo no sé, yo no he visto muchos caricaturistas trabajar, pero el trabajo tuyo es muy limpio. Hay dos intervenciones, una intervención en lápiz y luego una intervención a tinta. ¿Cómo funciona el trabajo? Sí, sí, es muy limpio. O sea, yo estudié en un colegio de salesianos, de padres salesianos, y ellos involucraban dentro de su pedagogía el hecho de ser un buen ciudadano, de ser un buen cristiano y de tener, digamos, también la mesa de trabajo, sea como mecánico, dibujante, limpia, limpia, lavarte las manos, tener los instrumentos muy bien. Eso tenía que ver con un asunto también como espiritual, ¿cierto? Y de orden, ¿no? Sí, el orden que tiene que ver, digamos, ahorita que la filosofía oriental y todo eso, pues como el reiki y todo ese tipo de cosas, a mí me parece que en el asunto, como a mí me enseñaron en la iglesia católica, también tenía que ver eso, ¿cierto? O sea, no solamente una limpieza de espíritu o como ciudadano, pues, en términos éticos, sino también en la transparencia también de comportamiento y de alma. Entonces llega simplemente y de entrada en caliente vas, una hoja en blanco, lápiz y luego tinta. Y luego el tinto. Yo como no estudié artes ni nada, pues obviamente tengo un montón de falencias, pero entonces no trajo sino una sola técnica. Bueno, yo he intentado otras técnicas y las he trabajado, el óleo y la acuarela también un poco, pero básicamente yo trabajo es lápiz y tinta. Ok. Y luego para que aparezca el color, entonces me imagino que escaneas y coloreas en qué tipo de programa. En Photoshop. En Photoshop. Ya es todo digital. Bueno, esa es la parte técnica. Yo quiero volver a ver una imagen que habíamos visto ahora, que casi que es un statement, una consigna, una declaración, que dice yo no estoy aquí para ser políticamente correcto. Un poco traduce eso. ¿De quién es esta caricatura? Es de Robert Crone. Es un dibujante, para mí es el más grande dibujante vivo que hay en este momento. Y es un tipo que viene trabajando desde el principio de la década de los 60. Es uno de los padres de lo que llaman el comedy underground. Ya. Para mí es un referente muy importante porque es el que rompe, uno de los que rompe, digamos, esa clásica visión de la historieta. Sí. Me refiero a la clásica visión, es que la historieta es para niños, o es una historieta de superhéroes. Bueno, antes de Robert Crone obviamente existían muchos más, pero sobre todo es el que le demuestra. Y ahí, de alguna manera, aquí estamos viendo una imagen de Trucha, de Álvaro con sus personajes. Tim y Meaty. Ahí están. El chimpandolfo y el chiquitico es como yo cuando estoy niño, pues. Sí. ¿Estos personajes de qué hablan? O sea, ¿cómo ven el mundo eso? Lo que pasa es que eso depende de algunas. Esa fauna que has creado. Sí. Hay unas historietas como al niño este, que son historietas autobiográficas de mi infancia. Sí. Tim y Meaty son historietas no sense o absurdos, digámoslo así. A veces son humorísticos, con gags físicos. Y las historietas mías con chimpandolfo son historietas sobre todo de la cotidianidad, de eso que hablabas ahorita, de las pequeñas cosas, de los pequeños detalles, que de eso está hecho, digamos, la vida, la cotidianidad. O sea, nosotros tenemos momentos importantes en nuestra vida, muy pocos. La gran mayoría son esos pequeños momentos, pequeños detalles. Y ahí es donde está como ese escenario de la realización. La política, diría uno, así como tomando una panorámica muy amplia de tu trabajo, parece no estar, pero yo soy de la idea de que es más profunda de lo que se piensa. Es decir, en esos pequeños detalles es donde se tejen las relaciones sociales. Tim y Meaty discuten cosas que son a veces en relación con el conocimiento, otras veces con la cotidianidad, otras veces... Esa gran tradición de la caricatura colombiana, política, ¿cómo se ve proyectada en tu trabajo? Bueno, hay gente que me pide mucho o me sugiere, digamos, que como soy historiador, involucre un poco el asunto de la historia en la historieta. Yo lo he hecho a veces, pero todavía me parece que me falta un poco, pues, o sea, me falta todavía una construcción de ese discurso. Digamos que yo tengo unas opiniones políticas, obviamente, y las meto o las introduzco en algunas partes de mis historietas. Eso depende del momento, depende en qué publicación le voy a hacer, depende de qué público me dirijo, pero que estén adentro o no estén adentro es lo más importante, es lo que yo pienso que decías ahorita, es que yo necesariamente no soy, en términos generales, políticamente correcto, ¿cierto? Yo digo lo que quiero y lo que pienso, y básicamente, digamoslo así, de manera vulgar, lo que me da la gana. Ok, y eso cómo se... Eso cómo conesta, cómo puede pervivir en un periódico tradicional y absolutamente confesional como es... No, por eso te decía que depende de las publicaciones. Por ejemplo, un Timmy Meaty que funciona en el colombiano, es una tira más bien, digamos, para toda la familia, suave, aunque tiene algunas... No, hay algunas fuertes, claro. Cuando trabajas algunas cosas, digamos, ya de fanzines o de estas revistas, pues puedes decir ya otras cosas, ¿cierto? Entonces, es como... Dependiendo del lugar donde estás, de esa manera actuás, o sea, vos no vas a una fiesta, vos no vas a una comida, un almuerzo con tu abuela y te referís a tus tíos o a tus primos como te referís con tus amigos en un bar bebiendo unos tragos, ¿cierto? Claro. Hay un diferente comportamiento, pero no siempre es el mismo. Claro. Lo que cambia es simplemente la forma de decir las cosas. Sí, el vestuario, según la fiesta. Vamos a parar un momento nuevamente y cuando regresemos vamos a hablar de una parte que me parece muy importante, de la caricatura contemporánea y que ha reflexionado sobre ella también. Álvaro, hace algún tiempo, no muy lejano, el mundo se estremeció con una noticia y fue que un grupo extremista islámico irrumpió la tranquilidad de un lugar, si se quiere también sacro, como es un espacio de dibujo para una gaceta. Esa gaceta era Charlie Hebdo. Esta gente entró allí, eso fue en finales del año de 2015 y bueno, y mataron a varias gente. A mí me suscita ese hecho algo muy interesante y es el poder de la caricatura, el poder del humor gráfico, el poder de la comunicación. Eso dio origen a esta agenda cultural Alma Mater de la Universidad de Antioquia e hiciste este trabajo para esta publicación. Aquí, bueno, rápidamente se ve, están tus personajes diciendo dibuja más rápido que están cerca, bueno, y aquí están estos personajes. ¿Cómo viviste ese hecho? ¿Cómo lo interpretaste en primera instancia cuando supiste que se había metido allá y habían acribillado a esta gente? Bueno, eso es algo en parte de lo que vos decís, es el poder, digamos, de la historieta o del humor gráfico o la caricatura, pero eso no es de ahora, eso es de hace más o menos tres siglos, ¿cierto? La forma en que uno también puede decir lo que le da la gana, ¿cierto? Yo creo que el papel lo soporta todo. Hay unos límites frente a unos ciertos respetos. ¿Y quién construye esos límites? Pero las, no sé, yo creo que no, el criterio mismo, puede ser la sociedad y el criterio mismo del creador. ¿Y del editor de esa publicación? Sí, a mí de todas maneras, yo obviamente no estoy justificando el atentado, pero yo creo que habían unos límites, no es justificable la violencia y el asesinato para nada, pero lo que resume también en parte es la visión, digamos, europea, un poco eurocentrista, ¿cierto? Todavía la visión de lo que lo queda fuera de son bárbaros. Obviamente me parece un acto atroz, ¿cierto? Claro. Extremista como lo que es, pero muestra varias cosas, ¿cierto? Varios colores, eso mismo, digamos, el poder decir lo que a uno le da la gana, ciertamente también tener unos límites, la respuesta violenta nunca es la respuesta. Y de alguna manera hay escuelas en esa lógica. Ahorita hablabas de muchas alternativas sobre la capacidad creativa. Uno siente que los franceses han tenido como un culto a la historieta crítica, a esa historieta mordaz, a esa historieta, si se quiere, irrespetuosa, al menos así lo veo yo. Pero aquí, en Colombia, de pronto no estamos ni cerca de un panorama similar. Yo he visto declaraciones tuyas donde dices que hay que trabajar más. Esto me parece muy interesante. Acá está Miti, Timi, están hablando y Miti le dice a Timi. ¿Y quién invita? Y dice Timi, qué fresco, que esta la paga la alcaldía. Un poco, ¿qué sucede en Colombia con el auspicio a la creación? Tú has sido beneficiario de esa lógica. Yo creo que en parte el trabajo mío se ha hecho gracias a eso, por lo menos los últimos cinco o seis años. Lo bueno en el caso de las alcaldías, en estos estímulos, es que no te tocan el asunto creativo. Entonces, está perfecto. En el momento en que a mí me toquen alguna cosa, yo básicamente me retiro de ahí o pongo mi queja, digámoslo así. Pero eso es bueno. Hay gente que obviamente no entiende eso y creen que uno, entre comillas, se vendió. Pero entonces, por lo general, la gente que le dice a uno que se vendió es la gente que a uno no le ha comprado una revista. O bueno, sí, porque yo puedo aceptar que la gente me diga que me vendí, pero estoy esperando que me lleven el mercado a la casa, o que me paguen los servicios. O que eso está acompañado de una crítica un poquito más argumentada, ¿no? Sí, y que ni siquiera vieron exactamente qué fue lo que hice con un estímulo, digamos, de este tipo. Yo no tengo absolutamente ningún problema, incluso yo ayudo, digamos, asesoro a otras personas. No, pues claro, acá tengo otros ejemplos de eso y es el colectivo Robot, con el que has trabajado, bueno, ya desde hace mucho tiempo. Y van en 140 y cuántas publicaciones. 144. Entonces, desde el 2003. Sí, no, de hecho se hizo una exposición en el Museo de Arte Moderno en Medellín, donde el colectivo se hizo a una máquina de impresión y se sacaron allá algunos de estos números. El panorama colombiano de la caricatura, ¿cómo está? ¿Cómo lo ves? Lo que pasa es que hay varias vertientes, digamos, del dibujo Oscar. Pues digamos que la caricatura en general política siempre se ha sostenido. Va a gozar de buena salud y ahí hay un personaje a mí que me interesa mucho y es Arango, que hacía Mofa de los Leopardos por allá en los años 40. Lo que pasa es que hay una tradición fuerte de caricatura política, o sea, desde el siglo XIX, o lo que llaman también humor gráfico. Esta caricatura también de fisionomía, también tiene cierta importancia. Recuerda, por ejemplo, de Ricardo Rendor. De Ricardo Rendor, de Orarango, que así no se quiera, pues, son caricaturas gigantes. Sí, que son, además, visiones políticas, o sea, caricaturas políticas y al mismo tiempo de fisiología, de fisionomía. De transformación del personaje, de caracterización. Ahora, existe otro tipo de dibujo que es este, que es contar historias con dibujos, que es lo que uno llama historietas o cómics. En Colombia no existe mucha tradición de esto. Existen casos muy esporádicos, ¿cierto? Sobre todo en el siglo XX. Pero, digamos que desde los 90, con una generación que tenemos entre 35 y 45 años, desde los 90 y con una nueva generación, ahorita que tiene 25, 35 años. Claro, se ha hecho escuela, ¿no? Sí, ha empezado como por lo menos a sostenerse. ¿Cuál es el cantón mayor? ¿Bogotá? Me imagino que siempre... Es que eso depende. Allá también está todo el tema de las publicaciones autogestionadas, los fanzines, pero si hay un movimiento que uno ve que va... Que hay publicaciones, si hay editoriales, incluso que sacan ya publicaciones un poco importantes de historietas. No, hay grupos importantes en Bogotá y en Medellín. Lo que me parece a mí más, digamos, destacado es lo que te decía ahorita, que por lo menos existe un... Ya existe, digamos, una cosa continuada, ¿cierto? Claro. No unos hechos esporádicos como sucedieron en todo el siglo XX. Entonces, mientras uno, digamos, haya una cosa continuada, constante, para crearse una tradición. Entonces, al crearse una tradición no vas a estar empezando otra vez desde cero. Claro. Vas a estar sostenido sobre algo. Bueno, Álvaro, aquí estuvieron estos dos personajes, hermano, tratando como de avanzar al ritmo de la caricatura, del cómic, de la historieta. Ahí está la imagen de las dos gracias. También, bueno, usted ya incursionó en el universo de la televisión. Como youtuber, más bien. Como youtuber. Bueno, a todos los que nos ven, la invitación es a que conozcan, busquen los cuadernos del Gran Jefe. A vos, muchas gracias. Yo creo que sí es político realmente el trabajo que haces. Así Tim y Mitty se pregunten por el origen del universo solamente. Muchas gracias por haber estado acá, hermano. No, muchas gracias, Oscar, por invitarme. Gracias. Gracias. Gracias.